Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Todas las oportunidades que la vida nos ofrece están limitadas solamente por nuestra propia imaginación. Nosotros mismos somos quienes de una o de otra manera nos limitamos o nos extralimitamos en realizar nuestras oportunidades. Y corresponde a nuestra imaginación, a nuestro intelecto, en darles ese impulso, en darles esa objetividad que nuestras oportunidades nos merecen. Siempre, pero siempre hay que impulsar esas oportunidades.